¿Se da cuenta, Matilde, que Hortusa era el único que nos separa? Lo sé, alma mía. Por eso quiero que mi familia se vaya a vivir a Buenos Aires. Deme tiempo, por favor. Está bien, amor mío. Mientras tanto, la señora Margua y Rosita nos van a ayudar a mantenernos en contacto. Solo voy a confiar en Margua. Rosita me traicionó. ¿Por qué dice eso? Asunción, mi hermana. Me dijo que había sido ella quien le dijo a Martín que yo pensaba escapar. Eso no puede ser, amor mío. La otra noche que vine por usted fue Rosita la que me ayudó a desviar la atención del capataz. ¿Y ella hizo eso? Sí, se lo puedo asegurar. Vuelva a confiar en ella. Lo haré. Y ahora, alma mía, con el dolor de mi corazón, tiene que irse. No quiero que corra peligro. Martín. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, es mi hermana. ¿El cabatá sigue durmiendo? Sí. Está total y absolutamente borracho. Lo voy a dejar solo. Yo voy a salir y maté a usted. No, espere. ¿Estás segura que está durmiendo? Sí. ¿Y Martín? Parece que también está durmiendo. Hace un rato lo vi entrar en su dormitorio. ¿Usted escribió esto? ¿Fue usted quien me avisó que Miguel estaba vivo? Sí. Sí, pero no se lo cuente a nadie, por favor. No, no. Por supuesto que no. Muchas gracias, hermana. Pero no entiendo por qué mi madre lo negó cuando le mostré esto. Lo hizo para protegerla, Matilde. Martín nos amenazó. Nos dijo que no le contáramos que su amante estaba vivo y nos íbamos a arrepentir. Nuestra mamacita está muy preocupada, hermana mía. Por eso le ocultó la verdad, estoy segura. ¿Cómo me voy a ir? Martín es capaz de hacerle daño a usted, a mi madre, Agustín. ¡Lleguada! ¡Mija materrita! ¿Con quién pa' la oreja? ¡Mija materrita! ¿Quién trae con usted? ¿Dónde es que la llave? ¿Dónde es que la llave? ¡Déjame de beca! ¿Qué vamos a hacer? ¡Escómpase! ¡Escómpase! ¿Qué pasa, papá? ¡Me excunción! ¡Cómo denso, a ver! Con esto, usted estaba tan borracho producto de todo el alcohol que tomó que no se dio ni cuenta. Ahora vaya a la cocina y tráigale algo de comer a Matilde. Tiene hambre. No puedo bajar las olas. Estoy diciendo que vaya a la cocina y traiga algo de comer, Floridor. Es una orden. ¡Ay, tío! Ahora puede salir. Apúrese. Adiós, amor. Adiós, mi vida. Cuídese, por favor. Gracias, hermana. Este va a ser nuestro secreto, Matilde. Shady, ¿qué hace? Yo duermo en el salón. Por favor, no haga. Quiero hablar para ti. No haga nada. Yo no perdona para usted. Ah, baby. Zucco. Esta noche voy a engendrar el hijo varón que tanto he estado esperando. El heredero de Martín Ortúzar. Pero qué guapo se ve, mi ángel. ¿Acaso no sabe qué tiene que tocar antes de entrar? ¿Qué está haciendo Asunción? Venga, alma mía. Lo estoy esperando. Un momento. Usted está cada día más hermosa. y soy suya. Y soy suya. Completamente, inmensamente suya. Martín. Martín, ábrame. Ábrame si no quiere que le haga un escándalo aquí mismo, Martín. rojita luna. ¿Tenía algo para comer? ¿Le sirvo el tiro, Florio? Tengo que escutar a mi amatirdita toda la noche. Necesito comer bien. No sé. Raiita luna. ¿Por qué no vamos pa'l oscuro y lo bajemos, nos queríñez? No sea cargante, Florio. Vaya a seguir siendo chocara conmigo. ¡Hijo! ¡Ven pa'cá! ¡Suélteme, leíde! ¿Creís que me voy a dejarme templado como el otro día? Voy a gritar, es floridor. ¡Deboita! ¡Te hago pagarle para otro mundo altero, ¿acusaste? ¿Qué pasó, mijo, que vos lo hacías con cuar cara? ¿Qué hasta con el mariego a lo hacía? Ahora voy a dejar lo que un hombre te perdía. ¡Déjala tranquila, floridor! ¿Usted es una descarada? Nunca pensé que iba a haber una cosa así. ¿Descarada yo? ¿Me puede explicar qué hacía usted espiando por la ventana? Pero es el colmo. La encuentro casi desnuda con el esposo de su hermana. ¿Y quiere que yo le dé explicaciones? ¿Pueden bajar la voz y calmarse, por favor? No sacan nada con ponerse a discutir. Ninguna de las dos tiene la razón. Martín, Martín. Esta mujer tiene que irse de aquí. Esta no es su casa. ¡Basta, carajo! No me hable así. Yo no soy su china. Yo sé que las dos quieren estar conmigo. Pero no veo por qué tanta pelea. Se quedan las dos conmigo y se acaban la lecera, po. Metas en sus cosas, señora. ¿Y vos? ¿No deberíais estar cuidando a mi sea Matilde? ¿O querís que el patrón te dé vuelta y media otra vez? ¿Eso es lo que querís? ¡Ya! ¡Sale de aquí! ¿Qué le cuida tanto el ranzo a esta cena? A ver, eh. Es que es ella la que me anda buscando. ¡Yapo! Estoy esperando a que salgáis. ¿O querís que le haya a decir a la Inma para que te saque la contumelia? ¡Ya te fuiste! ¡O vamos a verlo la cara, Rojaluno! ¡O vamos a verlo la cara! Gracias, Margarita. Bueno, lo hice porque... porque vos le hayas ayudado al Ramosito nomás. Anda, acostarte mejor, Rosaluna. Anda. ¿Qué dijo? ¿Que se quedan las dos conmigo? Pues, ¿qué diablo? Si usted cree que yo me voy a prestar para algo así, se equivoca, Martín. Yo soy una mujer seria. ¿Seria? ¡Una mujer seria! ¡No viene la misma noche de boda a buscar a su amante! Por favor, Martín, dígale a esta mujer que se calle. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Se acabó la discusión! Si no quieren quedarse las dos conmigo, entonces no se queda ninguna. Bueno, para la otra vez no haya solo, hermano. Para eso me tiene a mí. No sabe cuánto lamento, hermano. No haber podido rescatar a Matilde. Martín Ortúzar siempre va a ser la piedra de tope entre usted y esa mujer. ¿Sabe lo que yo creo que deberíamos hacer? Eliminar a esa piedra. Matilde no quiere que haga eso. Pero si las mujeres no entienden nada de nada, hermano. Hay que acabar con Martín Ortúzar de una buena vez. Ese infeliz te han amenazado a toda su familia. Matilde teme por ellos. Yo estoy seguro que ese desgraciado es pura boca, hermano. No, señor. Ortúzar es capaz de hacer cualquier cosa. Él le va a tratar de sacar a su gente de ese campo. Para que así podamos escapar sin que ellos corran peligro. Y mientras tanto, ¿qué piensas hacer? Esperar. Pucha, que nos ha costado, hermano. Pero, ¿sabes? Ya vendrán tiempos mejores. Estoy seguro de eso. Esta situación no puede volver a repetirse. Entiéndame que para mí es muy delicado hablarle de esta forma, oligario. Más aún ahora que usted va a ser mi cuñado. Pero amenazar a un policía con un arma es una falta grave, señor. Entiéndame, Domingo, que se trata de Ignacio. Ignacio es nuestra única forma de llegar a los pinche ira. Yo pensé que usted estaba de acuerdo en atrapar a esos delincuentes. Por supuesto que estoy de acuerdo en atraparlos. Pero Ignacio es mi hijo. No es un delincuente. ¿Qué lo hizo cambiar de idea? El ver que mi hijo estuvo a punto de ser atrapado nuevamente. Para mí no hay distinción entre su hijo y los pinche ira, señor. ¡Mi hijo no es un pinche ira! Es cierto. Aún no se ha probado que pertenezca a la banda. Pero es claro que colabora. Le voy a decir algo, oligario. La próxima vez no permitiré que defienda a su hijo. Si lo hace, estará colaborando con los pinche ira, tal como lo hacen su mujer y su hija Rosario. Permiso. Martín, ¿qué pasa? La estaba mirando, Matilde. Se ve tan hermosa cuando duerme. Anoche no quise venir a visitarla. Porque pensé que estaría muy nerviosa con todo lo que ha pasado. Matilde. Si usted quisiera, las cosas entre nosotros serían tan distintas. ¿A qué se refiere? Si usted se comportara como corresponde, yo podría hacerla la mujer más feliz del mundo, Matilde. Si usted quiere hacerme feliz, si usted quiere hacerme feliz, concédame un favor. ¿Cuál? Déjeme ver a Rosita. No puedo. Por favor, Martín. Solo unos segundos. Le prometo que no voy a hacer nada que pueda molestarlo. No lo sé. Tengo que pensarlo. Con su permiso. Gracias. Estamos en el juicio. Está llegando você, Joe, ¿no? Si el cuerpo me hizo. Claro que noÓ, almo SNIC. Lo siento. Maybe lo que no siendo es gigante. Almo SNIC. Cuté el cre마. ¿Qué tiempo? Gracias, Salustio Le prometo que pronto voy a estar con usted, mamá Tiene que cuidarse mucho, hija Prométame que se va a tomar todos los remedios Y que va a hacer reposo Lo más importante para mí es su salud Es que la voy a extrañar tanto No se entristezca, hijita mía La quiero mucho, mamá Y yo a usted, hijita de mi alma Mamá, estamos listos Vamos Cuiden mucho a los niños Sobre todo a mi Rosarito No se preocupe, mía Estere Los niños van a estar bien cuidados Patrona, la vamos a echar mucho de menos Y yo a ustedes No quiere que la acompañe, patrona Gracias, Salustio Pero José Manuel me va a llevar a la estación Como te diga, patrón Vámonos, hijo Las despedidas son tan tristes que... ¿Para qué alargarla? Gracias Buen viaje, mamá Gracias, hijita Gracias, mamá Gracias, mamá Gracias, mamá Gracias, mamá Mire, Santos, yo feliz, feliz Todo hermano suyo viene, compromete sanera, ¿correcto? Yo prepara Ya, ya Prepara hotbed, ¿correcto? Y el hotbed es una fiesta lo grande, ¿verdad? Lo grande Usted dice bien, lo grande No olvida que hablamos, joven Santos ¿Qué habla, Maruel? Nada importante, Shadi ¿Qué dice? Don Shadi, yo quería pedirle un favor Diga, Santos Yo todo oreja suya Diga Quisiera pedirle permiso para dar una vuelta a la plaza con Samira ¿Y a Mar? Sí, papá Acompaña a Samira, vuelta a la plaza de Santos ¿Ahora, papá? No diga Muchas gracias, don Shadi Tranquila, vas a ver Y a Mar, cinco minutos Cinco minutos ¿Cómo se le ocurre humillarme de esa forma? Frente a esa mujer Lo que usted hizo anoche no tiene nombre, Martín Por favor, Asunción, no exagere, pues Que no exagere Usted sabe perfectamente que Luisa es una desvergonzada No más que otras mujeres que yo conozco, pues Ella está casada con mi hermano ¿Y? Martín Por favor, Asunción Yo también soy un hombre casado Y eso no me inhabilita en nada para que yo haga lo que quiera hacer, pues Es distinto porque usted no ama a su mujer ¿De dónde sacó eso usted? Yo a mi mujer la amo más que a nada en este mundo Por Dios, Martín ¿Cómo puede decir una cosa así? Matilde no lo quiere Y si pudiera, estaría en este momento revolcándose con su amante ¡Deténgase! ¡No sé, Manuel! ¡Deténgase, por favor! ¡Deténgase! ¡No vuelva a hablar así de Matilde! ¿Cómo puede ser tan ciego, Martín? Matilde sigue enamorada de ese hombre aunque le duela ¡Ese hombre está muerto y enterrado! ¡No vuelva a mencionarlo, Asunción! Siento mucha pena por usted, Martín Ortuz Tenga mucho cuidado con lo que va a decir ¡No se tome atribuciones que no le corresponden! Maldigo con toda mi rabia el día en que me enamoré de usted ¿Qué sucede, Olegario? Quiero que vuelva a la casa, Esther ¿Por qué? ¿Le pasó algo a Rosario? No La niña está bien Entonces, no entiendo Soy yo el que quiero que vuelva ¿Estás seguro? Yo la amo, Esther He cometido tantos errores, Olegario Ya habrá tiempo para enmendarlos Lamento haberla tratado tan duro Usted es mi mujer La madre de mis hijos No puedo vivir sin usted Vuelva conmigo Mi golondrina Mi niña Puede retirarse, Floridor Martín te permitió que vinieras a verme ¿Sí? Y aunque me dijo que me iba a matar Si llegaba a decirle algo Yo tengo algo muy importante que decirle ¿Qué pasa? Don Miguel está vivo, mi niña Está vivo, yo lo vi Y la quiere todavía Eran puras mentiras esas las que inventó el pachón Perdóname, Rosita Perdóname por haber desconfiado de ti Perdóname, Rosita ¿Por qué confió en mí? Porque me dijeron que me habías traicionado ¿Ya le dijo eso? Mi hermana Asunción ¿Por qué, mi bebé? Porque ella pensó que había sido tú Que él le dijo a Martín Que yo iba a escapar con Miguel Pero no fue en asipo Yo jamás le habría hecho eso a usted Miguel tenía razón Nunca más voy a desconfiar de ti, Rosita ¿Y acaso usted vio a don Miguel? Sí Anoche vino a verme Por lo menos ahora Matilde sabe que usted está vivo Anoche pensaba que la única forma que tengo de estar con Matilde Es matando a Hortusa No piense en eso, hermano Lo único que ganaría es tener más problemas con la justicia Usted tiene que vivir una vida tranquila Además que yo quiero tener sobrinos para malcriarlos ¿Y usted cómo está con Ignacio? Lo que hubo entre nosotros ya terminó A ver, a ver, hermanita ¿En serio? Sí ¿Y Santos que no lo ha visto? Cuando desperté ya había salido Ignacio Vaya a buscar más leña ¿Es una orden? No, no, no Se lo estoy pidiendo en buena forma Yo creo que es hora de que olvidemos nuestras disputas Tiene razón Ocupe mi caballo que está ensillado No me parece gracioso A mí sí Fue tonto lo que hizo Delfín No más bromas Lo que pasa es que yo no tengo el mismo sentido del humor que su hermano Miguel A ver, ¿qué está tratando de decir Sotomayor? Estoy tratando de decir que usted es un tipo muy simple Más bien estoy tratando de decir que usted es un tipo estúpido ¡ Pero tampoco grants nada! ¡No! ¡Sí! ¡Arие Playa, venganوا! ¡Vamos, vavana! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vafe Ay, mi niña. No sabe todas las veces que ese hombre ha intentado sacarla de aquí. Hasta yo misma he tratado de ayudarlo. ¿Por qué no se fue anoche con él? Todavía no puedo, Rosita. Si llegara a escapar, mi familia correría peligro. Martín me dijo que se desquitaría con ellos. Y es capaz de hacerlo. Va a tener que tener cuidado, mi niña. No puede confiar en nadie. Ni siquiera en su hermana. No. Te equivocas. Has sido muy leal conmigo. Me ha ayudado mucho. Hágame juicio, mi niña. No confíe ni en su sombra. Yo soy mi hijo. Acabó el tiempo. Para afuera, roja luna. No confíe ni en su sombra. No. ¿Qué pasa? ¡Pare ese delfín! ¡No te deje ganar! ¿Cómo se te ocurre levantarlos a pelear, gata? Disculpe a mi palomita, disculpe a mi... ¡Mata! ¡Déjame acabar con él, Miguel! ¡Dije que basta! ¡Suéltalo! ¡Señor, oiga! ¡Te salvaron, mierda! ¡Cuando quieras seguimos delfín! ¡No le tengo miedo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Estás segura que no quieres, Samira? No, gracias. ¡Yo quiero! ¡Muchas gracias! ¡Manzana confitada gusta a mí! ¿Estás segura que no quieres nada de nada? No, nada. ¡Nada! Bueno. Samira, ¿es idea mía o él es su hermano? Samira, no habla Naim. Recuerda, para que dice baba. Hola, mucho gusto. Salto Molina. Yo parece que conoce a usted. Sí, puede ser el emporio. Bueno, yo además ahora soy el novio de su hermana. Usted compromete en Hotbe con Samira, ¿no? Sí. Y a mí me encantaría que usted pudiera asistir. Y si quiere invitar a sus amigos, por mí ningún problema. ¡Santo! Nosotros cristianos no mezclamos musulmán. Perdón, es que como él es su hermano... Yo tiene uno hermano antes. Llama Naim. Pero ahora muerto. Este hombre yo no conoce. Yo ya no quiero, Manzano. Gracias. Samira. Yala. Perdón, pero yo no entiendo nada, ¿no? No preocupa, no tiene importancia. Yo tiene que ir. Disculpe. De nada. Aquí tiene todo lo que necesita para escribir. No sabe cuánto se lo agradezco, hermano. Tengo que contarle algo. Je la tomo, ma soeur. Vi a Rosita. ¿Sí? ¿Y? Estoy muchísimo más tranquila. Ya sé que no fue ella quien me traicionó. Yo estuve pensando toda la noche y creo saber quién fue Matilde. ¿Quién? Floridor. Flor, ese guaso detestable es el único que pudo haberla seguido. Estoy segura que fue él quien le avisó a Martín. Es probable. Pero eso ya no me interesa. Miguel está vivo, hermana. Y lo único que nos importa es estar juntos. Tienen que tener mucho cuidado, Matilde. Martín no puede enterarse. No sabe cuánto odio a ese hombre. Siga haciéndole creer que está arrepentida. Pero no deje que la toque. Por supuesto que no. Yo solo le pertenezco a Miguel. Él es un hombre maravilloso. ¿No le parece? Sí. Sí es un hombre bastante atractivo. ¿Sabe una cosa, hermana mía? Creo que no hay nada peor en este mundo que amar a un hombre y no poder estar con él. Yo entiendo y comparto plenamente su dolor. Su desgarro. Es por eso que yo lucho tanto por ayudarla. Porque estoy segura que su felicidad va a ser la mía. Pero para eso tiene que escapar cuanto antes, Matilde. Aún no puedo. Martín puede hacerle daño a usted, a Agustina o a mi madre. ¡No importa! Quiero decir, con tal de verla feliz a usted, no me importa sufrir yo. No hable así. Buenos días, sabor mío. Buenos días, Martín. ¿Asunción? ¿Le gustaron las telas que le trajeron? Sí, mucho. Gracias. Marwa tiene muy buen gusto. Entonces, el regalo que le traje le va a quedar muy bien cuando sus vestidos estén listos. Un perfume. Gracias, Martín. Directamente de París, a sus manos, amor mío. Gracias. Shadi. Shadi. Habibi. Yo quiero hablar para ti. Shadi, por favor, no me haga este. Perdóname a mí, Habib. Por favor, perdóname. ¿Qué quiere, mujer? Yo te amo mucho, Shadi. Y sufre porque estamos enojados. Yo suplico, perdóname, Shadi. No puede. ¿Quiere que ponga de rodilla? ¿Quiere yo suplica de rodilla? Porque si eso quiere, yo hace. Mire, Marwa. Mire. Si usted quiere, de verdad quiere, todo vuelva a ser antes. Usted hace algo para mí. Zah, lo que sea, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero. Usted hable los pinchirias. Yo presente. Y Dika. Pinchirias. Yo no quiere hablar más usted. Correcto. Otra cosa. Dice. Pinchirias. Yo no quiero ayudar más usted. Correcto. Mamá. Hija, Rosario. Oligario, ¿qué significa esto? ¿A qué se refiere, madre? ¿Qué hace esta mujer en mi casa? Estés se va a quedar en nuestra casa. Estaba aquí, hija. ¿Pero qué le pasa, Asunción? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué, mamacita? Porque el hombre que amo no es capaz de amarme. ¿Y quién es ese hombre? Dígamelo. Martín, madre. Martín es mi ángel venerado. Y lo amo. Lo amo con toda mi alma, pero él solo tiene ojos para Matilde. ¡No! Más. 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 Gracias.